Seguimos de vacaciones Perku Aquí estamos en Puerto Peñasco Te veo deprimido, como que no te está gustando la vista ¿Qué tienes, güey? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta, Virre? Estoy editando lo mismo que estás haciendo tú Se nos coló ahí una pinchita Dijeron que tenemos que ir con una paloma, ¿no? Se nos coló ahí una palomita Hola, mi nombre es Isair Villegas La siguiente canción se llama, se terminó Yo no soy cantante, así que invité a mi amiga Alexia a que me ayudara a interpretarla Espero les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!